¡Suscríbete al canal! Un buen resultado al equipo americanista, ganarle ahí en su estadio, en el Estadio Azul, no lo creo, América trae una racha importante, un momento en donde los jugadores están despertando, se viene para arriba, hablamos de Benítez, obviamente hablamos del Rolfi, ¿qué decimos de Raúl Jiménez, este joven que está destacando también en el ataque? Y el Cruz Azul, yo por lo pronto todavía no creo, no me cae el 20 de que viene ese cambio de que está sobresaliendo el equipo de Memo Vázquez, no, le va a pasar muy mal seguramente en el Estadio Azul, ¿por qué? Porque no ha jugado bien en su cancha el equipo de Guillermo Vázquez, habrá que ver cómo se para en el campo, sin embargo, voy señores con triunfo americanista. ¿Por cuántos goles, Melín? 5-0, gana el América. Chao.